Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludos a Kelly Huanca y bienvenidos al microinformativo de la Universidad Nacional del Altiplano. A continuación, te presentamos las noticias más relevantes de esta semana. Quédate con nosotros. Autoridades y comunidad universitaria en defensa de la propiedad de la avenida El Ejército. En una multitudinaria marcha encabezada por las principales autoridades universitarias, docentes, estudiantes, personal administrativo y egresados de esta universidad, recorrieron las principales arterias de la ciudad de Puno, exigiendo el respeto a la propiedad de la avenida El Ejército, que por más de 42 años le pertenece a esta Casa Superior de Estudios de forma continua, pacífica y públicamente, a través de personas que buscan despojar ilegítimamente a la UNAPUNO de su legítima propiedad. Esto ha motivado la indignación de todos los miembros de la comunidad universitaria y el pueblo de Puno, quienes lucharán hasta el final por el respeto irrestricto de esta propiedad que ha sido pagada en su totalidad, no siendo una donación o un acto de caridad en favor de la UNA. Nos mantendremos vigilantes en todo este proceso. Docentes realizarán histórica pasantía internacional. Por primera vez en la historia de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, un grupo de 30 docentes universitarios de diferentes programas académicos realizarán una pasantía internacional en las universidades más prestigiosas de México, Brasil y Argentina durante el segundo semestre académico 2023. Acciones impulsadas mediante el Vicerrectorado de Investigación que buscan la internacionalización de esta Casa de Estudios, así como el intercambio de experiencias en la docencia universitaria. La presentación y entrega de resoluciones a los maestros universitarios beneficiados se realizó en ceremonia protocolar presidida por las principales autoridades universitarias, los mismos que acuraron el mayor de los éxitos en esta nueva experiencia académica. Con gran expectativa se desarrolló la primera exposición de logros de aprendizaje. Con éxito se desarrolló la primera exposición de evidencias de logro de aprendizaje de la UNAPUNO 2023, cuyo objetivo principal fue demostrar lo que el estudiante sabe o puede hacer ante una situación o en un contexto determinado. Evento encabezado por el Vicerrectorado Académico a través de la Dirección de Gestión Académica, Oficina, responsable de la planificación, organización y dirección de las actividades académicas de la universidad. El Vicerrector Académico, el Dr. Mario Cuentas Alvarado, indicó que el objetivo de la universidad es formar profesionales competitivos que puedan integrarse fácilmente a la actividad profesional. A nivel de cada escuela, nosotros elaboramos un plan de estudios que durante 10 semestres o más tienen como finalidad un logro de aprendizaje para llegar a las competencias que definimos para cada perfil del egresado y este evento se hizo con ese fin, señaló la autoridad, indicando que este tipo de experiencias serán replicadas próximamente. Juramentan Defensores Universitarios Voluntarios Los estudiantes voluntarios de la Defensoría Universitaria de la Universidad Nacional del Altiplano Puno tomaron juramento en acto protocolar, el cual estuvo a cargo del rector, el Dr. Paulino Machacari, siendo un total de 41 estudiantes voluntarios de distintas facultades, quienes a partir de la fecha velarán por el respeto de los derechos individuales de los integrantes de la comunidad universitaria. Los jóvenes defensores recibieron a la vez un certificado, medalla y la resolución rectoral número 1651-2023 en reconocimiento institucional, actividad que contó con la presencia del Dr. Mario Cuentas Alvarado, vicerector académico, el Dr. Ariel Velasco Cárdenas, vicerector de investigación y la defensora universitaria de la Primera Casa de Estudios Superior de la Región de Puno, la Magíster Siria Yvonne Trigo Rondón. Deportivo Universitario a paso de campeón. A campeonar. Iniciando su participación en la etapa regional de la Copa Perú, el Deportivo Universitario que lleva los colores de la Una Puno y la provincia de Puno inició su participación con un triunfo, imponiéndose por dos tantos a uno ante su similar del Magisterio de Hilaver que representa a la provincia del Collao, sumando así sus primeros tres puntos en este impactante torneo. El rector de esta Casa de Estudios, Dr. Paulino Machacari, felicitó al comando técnico y a los jugadores y anunció la llegada de seis futbolistas de la capital de la República y el norte del país, a los que se suman los nuevos refuerzos con destacados jugadores de la región de Puno cuyos equipos no lograron pasar esta instancia deportiva. Nuestro único y claro objetivo es lograr el ascenso a la Liga 2, enfatizó la autoridad universitaria. Estudiantes macuzaneños reciben bono. En instalaciones del Salón de Grado de la Una Puno, la Municipalidad Provincial de Caravalla, presidió por su alcalde, el abogado Edmundo Cáceres Guerra, se desarrolló el lanzamiento y entrega del bono académico municipal como parte del proyecto denominado Creación de Servicios de Atención y Promoción de Familias en Logro de Competencias Académicas como Medio de Resiliencia ante los niveles de pobreza local del distrito de Macuzani, provincia de Caravalla, departamento de Puno. La autoridad Edil señaló que este incentivo se da con el objetivo de brindar un apoyo económico a la educación de jóvenes y señoritas estudiantes de nivel superior que se encuentran en diversas provincias de país, incluidas el extranjero, privilegiando a los estudiantes de esta Casa Superior de Estudios quienes en un futuro retribuirán este gesto con su aporte profesional. Estas fueron nuestras noticias más relevantes de esta semana. No te olvides que las puedes encontrar a través de nuestro portal web, portaluna.edu.p y en todas nuestras redes sociales. Este fue un programa producido por la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. Nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Chau, chau.